Música Nosotros como Dirección de Obras Hidráulicas y como Gobierno tenemos una gran tarea para estos próximos cuatro años que es sumamente importante y relevante para los sectores rurales cual es aumentar significativamente los sistemas de agua potable rural anual que estamos construyendo como dirección así que como les digo el compromiso es doble en ese sentido la gente del sector rural tiene que estar muy tranquila que se está trabajando con respecto a estos temas que son vitales para generar y para dar dignidad a nuestra gente El sector Santa Elena es uno de los billorrios más poblados del sector rural y si bien es cierto en este sector tenemos dos sistemas de agua potable rural funcionando concentra dos grupos habitacionales importantes de este sector como es Santa Mel y San Francisco que son las poblaciones más nuevas y que consideramos el sistema de agua potable para dichas viviendas pero también hay una cantidad de viviendas importantes que no están incorporadas en ninguno de estos dos sistemas actualmente y con eso viviendas son las que tenemos que trabajar en este nuevo sistema de agua potable rural Uno de los compromisos fundamentales nosotros fue acercando a los vecinos que nos dieran y nos contaran cuáles eran sus necesidades primordiales sobre todo en el sector rural y nos encontramos que era mejorar la salud, la educación y los sistemas de agua potable que son fundamentales en el sistema hídrico en el sector rural y nosotras y nosotras lasثas y nosotras y nosotras